Amigos, amigas, es un placer encontrarnos nuevamente en este espacio Viernes de Folclor. Hoy vamos a reconocer un hecho folclórico natural a través de sus características. Por ejemplo, el tamborito panameño es anónimo porque se desconoce su autor. Es tradicional la transmisión de los aspectos culturales de una generación a otra, de una manera oral o empírica. Es vigente porque se mantiene hasta la actualidad. Es socializado, mantiene funciones socializadoras y colectivas. Es colectivo porque se desarrolla en colectividad. Es empírico, el hecho folclórico se aprende a través de la experiencia.